Sábado 18 de agosto, a los 39 minutos se estremece la parcialidad de Tigre cuando Jorge Bullrich le transmite el gol convertido por Ross. Ataca Tigre por la derecha y meta, no va a ver, sigue con la pelota por adentro, tocó por la meta, abierto, sante, va a girar, giró, viene al centro, rebota y saca lentamente el castillo, busca Bravo, círculo central. Ataca Tigre, busca el gol, saca para Orlando, cabeceó, viene buscando a Pelagata, toca para Darussi, va a cabecear hacia adentro, se desvara el pelota en peligro, rechaza a un hombre, insiste Orlando, sigue en la área penal, busca Darussi, rechaza a la letal, insiste Orlando, toca para Ross, giró, gol. Gol de Tigre, rosa a los 39, un zurdazo impresionante, una barbaridad, un poema de zurda, clavó la pelota al 39, junto al palo barato, haciendo estar en el vuelo de Parsecas, rojo de justicia, uno para Tigre que se aleja en la tabla de posiciones, cero para Armenio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!